de la salud mental de todos los mexicanos. El reto de la salud mental es el nuevo reto también, terminando la crisis del coronavirus o integrándonos a esta nueva normalidad. Vamos a regresar con mi compañero Atalo Mata, quien nos preparó una nota de este tema de la semana. Hola Paco, otra vez buenos días. Hay que respirar profundo y hay que tratar de cerrar los ojos, según recomiendan los especialistas, olvidar un poco el paso de la pandemia, el confinamiento, los momentos difíciles que hemos pasado, quienes se han confinado, quienes se han encerrado, quienes han dejado de ver a su familia, quienes han dejado de hacer su vida cotidiana y ver hacia adelante. Esto recomendaron. Veamos. Terminó lo más crudo de la pandemia y ahora habrá que enfocar fuerzas en regresar paulatinamente a una nueva normalidad. Sin embargo, también habrá que darle salida a problemas psicológicos y emocionales. ¿Qué va a pasar con todos esos estudiantes, niños, niñas, adolescentes, que tienen que volver a retomar el ritmo para irse a la escuela? Van a tener que trabajar un tema de seguridad, de estar solos y desenvolverse solos y seguros en las escuelas. ¿Qué va a pasar ahora cuando regreses al trabajo y que pues tengas que usar en transporte público? Todos van a estar usando el cubrebocas, cuáles van a ser las medidas. ¿Voy a tener o no voy a tener miedo? Al principio era un terror, un terror porque pues la gente sentía que si salía se contaminaba y se moría. Entonces hablaba la gente con crisis emocional muy, muy, muy agravado. Y de ahí venía toda la secuelga de que pues igual estaban pensando en suicidarse porque sentían que no podían con el problema de la contingencia. Incluso sin pandemia, la gente puede apoyarse en la fundación en el teléfono 55 11 85 75 55 y vía WhatsApp 55 23 23 0 3 0 3 y por www.confianza e impulsociudadano.org además de Facebook y Twitter. Para Grupo Imagen, Atalo Mata, Otón. Paco, para poder salir de este, digamos, bache sanitario, las especialistas han recomendado también que se busque un experto, que se busque un profesional, porque habrá personas que puedan tener esa capacidad de resiliencia, de superar sus problemas, de superar sus conflictos emocionales, existenciales, internos, pero pues siempre es mejor ir de la mano de un especialista y de la ciencia para poder superar todo este tipo de problemas psicológicos que en algún momento se pueden volver un problema que nos lleve hasta pensamientos suicidas. Además de todo, que la gente no ponga como pretexto la falta de dinero porque hay un montón de asociaciones como el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de la Ciudad de México, por ejemplo, que ayuda mucho. Hay muchas asociaciones, si usted las busca en Internet, en donde dan este apoyo psicológico gratuito. Hay algunos dependientes de la UNAM, otras dependientes también del C5, de Locatel, lo que antes era Locatel. Es muy importante, por supuesto, el hacer, el cuidarnos aquí, el cuidarnos la maceta, porque después empiezan a salir flores de colores. Gracias, mi querida Talo. Tienes razón, Paco. Muy buenos días. Buenos días.